Lea y Pop No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos De vuelta a su cama Lea y Pop Las ruedas del bus girando van Girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad La bocina del bus hace bip 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 La bocina del bus hace bip 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 Por la ciudad ¡Bip bip 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 головón doce todo the guy La gente en el bus se sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el bus se sube y baja Por la ciudad Los bebés en el bus lloran guah, 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 guah Los bebés en el bus lloran guah, 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 por la ciudad Las mamás en el bus hacen shh, 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 shh Los papás en el bus hacen shh, 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 por la ciudad Las mamás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Los papás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero también Leer y Pop Leer y Pop Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pop quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos quieren ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás Cual diamante brillarás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Lluvia, 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 vete ya Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás Cual diamante brillarás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya ¡Suscríbete al canal! Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z Ya aprendí el ABC Canta conmigo otra vez ABC, B, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z Ya aprendí el ABC Canta conmigo otra vez R, S, T, U, V, X, Y, Z R, S, T, U, V, X, Y, Z El puente de Londres se está cayendo Se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo Mi princesita Constrúyelo de madera y barro, madera y barro, madera y barro De madera y barro, construyelo Mi princesita La madera y barro se mojarán Se mojarán, se mojarán, se mojarán La madera y barro se mojarán Mi princesita Constrúyelo de plata y oro De plata y oro De plata y oro Constrúyelo de plata y oro Mi princesita Robarán la plata y el oro Plata y el oro Plata y el oro Robarán la plata y el oro Mi princesita El puente de Londres se está cayendo El puente de Londres se está cayendo Se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo Mi princesita La madera y barro Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja La madera y barra La madera y barra Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa No quiero pasar Porque si pasó Mi madre dirá Has visto a un caballo en el suelo acostado Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa No quiero pasar Porque si pasó Mi madre dirá Has visto a una vaca Que se ha quedado flaca Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa No quiero pasar Porque si pasó Mi madre dirá Has visto a un partito Llevando un gorrito Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa No quiero pasar Porque si pasó Porque si pasó Mi madre dirá Has visto a un monito Bailando despacito Por la bahía La bahía La hip hop El viejo matón Tenía una granja Y en esa granja Tenía cerdos Y con su oink Aquí con su oink Allá Oink aquí Oink allá Siempre con su oink El viejo matón Tenía una granja Ia ia o El viejo matón Tenía una granja Ia ia o Y en esa granja Tenía vacas Ia ia o Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí Mu allá Siempre con su mu El viejo matón Tenía una granja Ia ia o El viejo matón Tenía una granja Ia ia o Y en esa granja Tenía patos Ia ia o Con su cuaca aquí Con su cuaca allá Cuaca aquí Cuaca allá Siempre con su cuaca El viejo matón Tenía una granja Ia ia o Ia ia o Ia ia o Ia ia o Ia o Ia ia o Ia o Ia o Ia o Ia o Ia o Insigüince araña al cobogar subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó En Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña al cobogar subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó En Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña al cobogar subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó En Insigüince araña otra vez subió Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fue a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fue a llamar a otro elefante Lea Hip Hop Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Enlazada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el curral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Enlazada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el curral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Lea y Pop Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Nariz Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Y ojos Y orejas Y boca Y nariz Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, 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 Pimpón Lea Hip Hop Gatito, gatito, ¿qué has ido de ti? Viajé hasta Londres y a la reina vi Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? Asusté a un ratoncito muy chiquitín Gatito, gatito, ¿por qué ríes así? Fui a un restaurante ideal de París Gatito, gatito, ¿qué comiste allí? Un plato de peces, menudo festín Gatito, gatito, ¿qué te sucedió? Vi un espectáculo en Nueva York Gatito, gatito, ¿por qué tanta emoción? Vi una ciudad repleta de amor Lea Hip Hop Este cerdito fue al mercado Este cerdito, este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito, ¡buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito, ¡buah, buah, buah! Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito, ¡buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito, ¡buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Y este cerdito, ¡buah, buah! ¡Lea y Pop! Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé ¡Lea y Pop! ¡Lea y Pop! Osito te di, osito te di, no esté rojito Osito te di, osito te di, prueba el pastel Osito te di, osito te di, ponte a comer Osito te di, osito te di, cierra un ojito Osito te di, osito te di, quién soy yo Osito te di, osito te di, te estoy viendo Osito te di, osito te di, osito te di, cuánto te quiero Osito te di, osito te di, osito te di, cuento hasta tres Osito te di, osito te di, tomemos té Osito te di, osito te di, osito te di, cierra la puerta Osito te di, osito te di, da media vuelta Osito te di, osito te di, barre tu cuarto Osito te di, osito te di, cuento hasta cuatro Osito te di, osito te di, osito te di, salta de un brinco Osito te di, osito te di, cuenta hasta cinco Osito te di, osito te di, di, adiós ya Leia y pop Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y tres patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y dos patitos vio regresar Cuatro patitos vio regresar Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y un patito vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cuac, cuac, cuac Y a los cinco patitos vio regresar Réa hip hop De colores son mis lápices Un, dos, tres Dibujemos algo juntos, ven aquí Dibujaremos conejitos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos para ti ¡Guau! Plantaremos danahorias Siete, ocho, nueve Y un pequeño sol que ríe y es feliz Pajaritos muy felices Y es mejor Dibujaremos todo juntos tú y yo 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 Réa hip hop ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Te quiero Te quiero Te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ti ¡Léa hip hop! Léa hip hop La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre Se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas Y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre Se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas Y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás ¡Suscríbete!